hola en el vídeo de hoy veremos cómo adaptar las tiras led en un televisor de 32 pulgadas ya que las originales no se encontraron en el mercado además la fuente que alimenta ese panel de iluminación tuvo una avería y les mostraré cómo fue solucionado el vídeo va a ser un poco más largo de lo común debido a la dificultad que se presentó tanto en la adaptación de las tiras led como en la reparación del circuito controlador del backlight pero estoy seguro que esta información les va a ser muy útil así que traten de ver el vídeo completo ok vamos a comenzar muy bien este es el televisor viene con marca DW display pero este diseño puede venir con otras marcas haremos las pruebas preliminares encendemos el televisor y recuerden que para verificar si hay luz de fondo podemos golpear suavemente con la yema de los dedos y se deben ver unos reflejos de luz si no se ven quiere decir que no encienden los leds el siguiente paso es verificar si hay imagen alumbraremos con la lámpara y yo recomiendo oprimir la tecla de menú para que sea más fácil distinguir el rastro de vídeo aquí la pueden ver con esto comprobamos que no encienden los leds vamos a proceder a destapar el televisor muy bien en este modelo la tarjeta principal está fijada a la tapa trasera del televisor procedemos a desconectar los cables de las señales lvds el sensor de el control remoto y los cables que van hacia los leds lo primero que haremos es probar las tiras leds de manera externa usaremos el probador que fabricamos aquí en el canal yo utilizo unos alfileres color rojo y negro para hacer las pruebas más fácilmente lo conectamos con la polaridad correcta usaremos el pulsador para que vean los cambios si es que encienden y aquí pueden ver que si encienden los leds aparentemente están bien así que vamos entonces a revisar la tarjeta principal en su circuito controlador de la luz de fondo aquí en el conector que va hacia los leds vamos a verificar que esté presente el voltaje necesario para encenderlos aquí colocaré el led indicador para que veamos cuando enciende el televisor vamos a conectar y como el televisor está en modo encendido arrancará automáticamente sin oprimir la tecla de power veremos el voltaje inicial en el modo standby tiene 36.3 voltios y cuando enciende sólo sube a 37.5 normalmente si las tiras leds no funcionan debe subir a más de 90 voltios y bajar poco a poco al voltaje de inicio y con las tiras leds en buen estado se estabilizaría aproximadamente en el doble de este voltaje que serían unos 72 voltios así que aquí tenemos un problema que tendremos que resolver pero de cualquier manera vamos a verificar físicamente las tiras leds y tendremos que retirar el display quitamos la tarjeta tecón esta viene adherida con una cinta de doble cara con un pegamento muy resistente así que aplicaremos calor con la secadora para cabello bien retiramos el marco plástico pero con mucha precaución ya hemos visto en otras ocasiones que también viene adherido con cinta de doble cara y si lo tratamos de sacar con fuerza podemos quebrar la pantalla vamos a aplicar entonces nuevamente calor con la secadora para cabello afortunadamente este sólo venía pegado al marco frontal ya quedó libre ahora sujetamos la tarjeta tecón a la pantalla con una cinta para que al sacarlo no se atore en ningún lado y se proteja el flexible que es muy delicado y se puede romper muy bien vamos a quitar estas tiras de hule que van por la orilla de preferencia hay que marcarlas para volverlas a colocar en su misma posición aquí ya podemos acceder a los leds y por aquí vemos un difusor suelto por eso siempre es necesario verificar físicamente las condiciones del panel de iluminación ahora vamos a probar si encienden usaremos el probador que como les comento fabricamos en el canal el enlace lo podrán encontrar en la pantalla final la primera funciona bien también la segunda pero en la tercera el primero y el tercer led no encienden son tres tiras led con siete leds cada una buscamos las originales nuevas en el mercado pero no las venden así que tendremos que adaptar otras de un televisor diferente vamos a quitar estos tornillos pero sólo levantaremos la tira led y tendremos que utilizar la parte metálica ya que ésta sirve para disipar el calor una vez que las retiramos volvemos a instalar de nuevo las partes metálicas con cinta de doble cara no la podemos colocar con los tornillos ya que obstruirían la instalación de las tiras de repuesto con la navaja haremos unas incisiones a donde van las guías que van colocadas en unos pivotes de plástico para que puedan entrar sin problemas muy bien haremos lo mismo con las tres pero aquí en los pivotes notamos que queda una protuberancia vamos a cortarla también con una navaja haremos lo mismo con el resto y con esto ya van a poderse a instalar los repuestos vamos ahora a buscarlos en la mayoría de televisores de 32 pulgadas de los televisores más modernos cuentan con sólo cinco o seis leds en algunos casos pueden ser para tres o para seis voltios así que tendremos que utilizar estas tiras led de un televisor ALUX de 40 pulgadas que cuenta con ocho leds y nosotros sólo necesitamos siete así que vamos a eliminar uno haremos un corte y vamos a ajustarlas al tamaño que necesitamos vamos a verificar que funcionen con el mismo voltaje lo podemos hacer con el multímetro en la escala de ohms por uno aquí la única diferencia es que el difusor es diferente pero al final no afectará en la iluminación ni en la imagen ok ahora ya solamente vamos a proceder a hacer el corte y a instalarlas ok vamos a hacer el corte aquí lo haremos con unas pinzas doblamos varias veces y con eso es suficiente en esta parte vamos a raspar las pistas y las uniremos con un punto de soldadura para cerrar el circuito ya quedó ahora vamos a probarlas y a instalarlas con cinta de doble cara vamos a raspar estos puntos para soldar los cables y también vamos a retirar el conector para que quede una superficie plana muy bien aquí el cable negro que es el negativo viene al negativo de la primera tira el positivo sale hacia el negativo de la segunda tira y de ahí el positivo al negativo de la tercera tira y con el cable azul sale al cable rojo que es el positivo y así queda la conexión en serie vamos a probar que encienda todo el panel con la tarjeta conectada al verificar el voltaje vemos que está en 36 en standby y cuando enciende solo sube a 37.5 así que vamos a tener que revisar la tarjeta les mostraré solamente un resumen rápido de las pruebas que se hicieron para no alargar mucho el vídeo este es el circuito controlador del backlight aquí tenemos el mosfet y al hacer unas mediciones se encontró una resistencia baja entre el pin 1 y el pin 3 de ese mosfet afortunadamente encontré una tarjeta igual esta tarjeta no funciona tiene dañada la fuente y le faltan piezas pero el circuito controlador del backlight está en buenas condiciones esto es una ayuda ya que nos sirve de referencia para verificar nuestras mediciones aquí pueden ver que en el mosfet tiene las medidas correctas así que voy a retirar el mosfet de la tarjeta pues midiéndolo ahí instalado a veces suele confundir y pueden ser otros componentes los que estén dañados se procede a hacer las pruebas ya desconectado y comprobamos que está en buenas condiciones entonces vamos a continuar buscando cuál es el componente dañado procedimos a sacar también de la tarjeta estos condensadores azules que ya me ha tocado encontrar fugas en alguno de estos en otras ocasiones pero sin éxito después pasamos a hacer algunas mediciones en el circuito controlador y encontramos una resistencia baja entre el pin 3 y el pin 6 este es el número del circuito integrado OB 3350 y en el circuito integrado de la tarjeta que está en buen estado podemos hacer la comparación y este presenta una medición correcta es entre el pin 3 y el pin 6 procedemos después a cambiarlo pero la falla persistía aquí hicimos una prueba y solamente el voltaje subía hasta 37.5 ya por último comprobando el resto de los componentes sin conectar el circuito integrado controlador nos fuimos a verificar el estado de este condensador que está abajo del diodo grande y está marcado como BB 803 notamos que posiblemente estaría en corto hicimos la comprobación en la tarjeta que está en buen estado y aquí pueden ver que nos marca completamente en corto pero para estar completamente seguros de que ese es el componente dañado y no es otro siempre hay que retirarlo completamente de la tarjeta ya una vez desmontado comprobamos que efectivamente ese era el componente que nos estaba causando problemas se procedió a instalar el otro condensador de la tarjeta en buen estado y probamos el voltaje sin los leds conectados y aquí podrán ver que al encender sube a más de 100 voltios y al no detectar los leds baja poco a poco al voltaje inicial que se encontraba en stand-by aquí haremos ya una prueba final con los leds conectados y pueden ver que el panel de iluminación ya está funcionando se procede a armar el televisor con esto el trabajo quedó terminado esta vez estuvo un poco complicado pero pudimos resolverlo muy bien eso es todo en este vídeo amigos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima